Hola, Dios les bendiga a todos, Paz de Jesús, quien les habla aquí es el apóstol Marcelo y estamos comenzando un nuevo tiempo a través del programa Ministerio de Fe. Hoy les voy a traer desde Caracas, Venezuela, a una pastora, Nasla Farage, que ella no es de esa nacionalidad, sino está casada con una persona de Venezuela. Ahora nos va a contar todo. Bienvenida, pastora, ¿cómo está usted, pastora Nasla? Gracias, muy buenos días, el Señor te bendiga mucho. Buenos días. Gracias por la invitación, me siento muy honrada por parte tuya, parte del equipo de invitarme, que el Señor les bendiga mucho. Para nosotros es un gran honor y un gran privilegio tenerla aquí en el programa, y sé que usted es una persona muy ocupada, pero ha puesto su tiempo para poder edificar a otras personas. Quería preguntarle, ¿de qué nacionalidad es usted? ¿Dónde nació? Yo nací en Siria en el 67. Muy bien. ¿Y qué, cómo era su vida antes de conocer a Jesús? En Siria hay iglesias, ¿cómo es allá? Cuéntame un poquito. Sí, gracias a Dios que en Siria no hay tantos problemas en poner iglesia o levantar una iglesia, pero yo nací en una familia ortodoxa. Mi vida estaba, tenía 11 años cuando conocí a Jesús, mi papá conoció a Jesús, pero desde pequeña yo siempre buscaba a Dios, siempre. Yo le decía al Señor que yo quiero verte, yo quiero que tú te manifiestes a mi vida desde pequeña. Y cuando yo era en la religión ortodoxa, siempre iba a la iglesia ortodoxa, siempre me postraba, siempre buscaba de Jesús. Y como nos visitaban muchas monjas al pueblo, nuestro pueblo es un pueblo pequeño, yo decidí ser monja. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero ser monja. Mira, pero tú no puedes casarte y no me importa, yo quiero servir al Señor, amo esta vida religiosa, como la llamamos antes, y quiero ser monja. Y empecé a asistir y asistir y asistir. Un día vienen mis suegros, que ellos vivían en Venezuela y se fueron a Siria, pero ya estaban, habían aceptado a Jesús y empezaron a predicarnos juntamente con pastores que visitaban el pueblo. Y empezaban a hablarnos de Jesús. Mi papá, somos cuatro hermanos. Mi papá, mi mamá, mi persona y dos hermanos aceptaban a Jesús en aquel tiempo. Y la vida de nosotros cambió totalmente. De verdad, es un encuentro donde la alegría entró a mi corazón. Algo cambió. Mi hermana en aquel tiempo, mi hermana salía, era muy mundana y regresaba para decir a mi mamá, no se siente feliz, no era feliz. Y le decía a mi mamá, eres muy bella, bonita, tiene todo, por qué no te sientes feliz, no sé. Pero el día que mi hermana aceptó a Jesús, todo cambió, todo cambió. Y a mí, mi vida, cuando me vino la verdad de Cristo, me fui donde las monjas y empecé a mostrarlos. Yo tenía 11 años, pero les decía que la Escritura dice otra cosa y empecé a hablar con ellos. Como no me aceptaban más, yo salí y empecé a servir a Dios a mi manera de edad, 11 años. Mojara, perdona, ¿cómo es que vino la verdad de Cristo a tu vida? ¿Alguien te enseñó o leyendo la palabra vino revelación y vos ibas y le hablabas a las monjas? No, empezaron lo que era mi cuñada, en aquel tiempo no era mi cuñada, predicarme de Cristo, sobre la verdad de Cristo. Que hay nada más, fue de intercesor, un intercesor entre el hombre y Dios, se llama Jesús. Y empezaron a través de la palabra, versículos de la palabra, hablarme que no hay idolatría, no hay imágenes. Y como empezaron a sacarme todo de la Biblia y hablarme de la salvación. De una vez yo lo acepté, abrí mi corazón al Señor, porque entendí que nosotros no nacimos cristianos. Seamos evangélicos o católicos o de otra religión. Nosotros nacimos en una familia que conoce algo de Dios, pero ser cristiano es que cuando uno abre su corazón, cuando el Espíritu Santo toca nuestra puerta y la verdad de él a través de la palabra nos llega, podemos abrir el corazón, porque entendí que Dios es un Dios respetuoso. Él no viola la voluntad de nosotros. Hay un momento donde él toca la puerta y si uno abre, él entra, si no abre, uno no entra. Y así fue con toda mi familia. Cuando empezaron a predicarnos la verdad del Padre a través de su palabra, vino a mi papá y mi papá se cambió totalmente. Mi papá trabajaba en la iglesia ortodoxa y mi papá era mundano, es que vivía una vida mundana. Y todos nosotros éramos mundanos, pero cuando vino la palabra y abrimos nuestro corazón a Jesús, mira, mi papá se cambió totalmente. Mi papá empezó a estar con nosotros todos los días. Mi papá empezó a ayudar a mi mamá. Mi papá se cambió en su carácter. Todo, todo era diferente. Y abrimos nuestra casa, donde los pastores que nos predicaban, que eran de otras ciudades, venían y hacían servicio en mi casa. Era el día miércoles, el día viernes. Yo me recuerdo cuando yo iba al colegio a estudiar, era un día especial el día miércoles, porque yo sabía en la noche hay un pastor, venía un pastor para predicarnos. Y el viernes era igual. Entonces, y así mi vida empezó a crecer. Aunque éramos un poco legalistas, un poco religiosos, pero yo en aquel tiempo, los primeros dos, tres años, yo disfrutaba ir a la iglesia, disfrutaba hacer la voluntad de Dios. Un poco antes, en los años 70, 80, 90, nada más nos concentramos en el cambio por afuera. Vestirme bien, no usar pantalón, no cortar el pelo, no usar pintura. Eso era a nivel mundial en aquel tiempo. Pero de verdad, apóstol, yo dije, hay algo más. Hay algo más, no solamente cuidar lo externo. Tengo que, algo tiene que pasar en mi vida. Y el cambio que sucedió en mi vida era grande, porque yo era una niña que me gustaba servir muchísimo. Yo me recuerdo que había una reunión en el pueblo donde yo nací. Todas las tardes, a las cinco de las tardes, se reunían las mujeres mayores, muy mayores. Y una señora mayor, una hermana, les predicaba. Cuando ellos llegaban a conocer que yo, a mí me gustaba predicar, me invitaban todos los días. Si tú me preguntas, a la edad, 12 años que predicaban, ni me recuerdo, yo no sabía predicar, pero yo quería predicar. Yo llevaba mi Biblia, y mi Biblia era como más grande que yo. Yo llevaba mi Biblia grande, y yo leía de la Biblia una historia, un milagro que hizo Jesús, y yo repetía la historia, porque no sabía predicar, pero yo quería hacer algo. Entonces, les decía, cuando Jesús levantaba a Lázaro, y repetía la historia, y claro, les cantaba, adoraciones, canciones cristianas, y gracias a Dios, como ellos no sabían nada de talentos, me aceptaban, como mi voz no era para cantar, pero yo quería cantar. Y como todos son mayores, disfrutaban escuchándome cantar y predicar. Y era todos los días. Después, apóstol, yo agarraba mi Biblia, y visitaba las señoras mayores del pueblo. Pero era algo constante en mi infancia. Y yo lo que, me recuerdo que lo que me alegraba, mucho me alegraba verlos contentos, contentos, contentas, las mujeres mayores. Algunos tenían 90 y pico de año, algunos tenían 100 años, pero ellos me esperaban. Y yo le predicaba algo, le ayudaba algo en casa, y era por años hacía eso. Después fui una maestra de escuela dominical, donde tenía muchos niños. Yo estaba buscando de agradar a Dios. Yo estaba buscando hacer algo en la obra. Mi papá abrió su casa al Señor. Recibimos tantos pastores, servimos a tantos pastores, que era para mí un privilegio grande abrir nuestra casa para recibir los pastores. Mi papá no le importaba lavar los zapatos de los pastores. Entonces, era contento. El Padre nos ha bendecido mucho por esta puerta que abrimos. Entonces, mi infancia era bonita. Ok. Ahora, pastora, estamos hablando de la infancia. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que Dios te llamó? ¿Vos conociste en tu país a tu esposo? ¿Cómo fue el contorno? ¿Quién era pastor? Mi esposo no es venezolano, es árabe. Nosotros crecimos juntos en la iglesia. Él viajó a Venezuela antes que yo. Antes de cinco años viajó a Venezuela. Tenía él como 15 años, y yo tenía como 11 años cuando aceptamos a Jesús. Éramos un grupo de jóvenes, donde entramos con tanta fuerza, predicamos juntos, éramos como 12 personas, y la mayoría hoy en día son pastores. La mayoría de esos jóvenes que salieron de una iglesia pequeña son pastores ahorita, están pastoreando. Mi hermana, mi cuñado, son pastores. Otra pareja que está en Siria son pastores. Mis hermanos en Haití son líderes. Casi todos nos, gracias a Dios, que el Señor nos bendijo, y nos llamó al ministerio. Cuando yo llegué a tener 18 años, terminé mi bachiller. Mi esposo, en aquel tiempo, que no era mi esposo, vino a Venezuela, empezó a trabajar, y yo termino el bachiller, y al año, él pide mi mano. Me recuerdo que, cuando me pidió mi mano, él me gustaba, no teníamos nada entre nosotros, pero él me gustaba, yo le gustaba a él, pero nunca hemos hablado. Cuando él manda a pedirme mi mano, yo me recuerdo que le dije al Señor, 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 a mí me gusta él, pero eso no es suficiente. Yo no sé por qué tenía estos pensamientos siempre. Necesitaba que tú me dijeras en un sueño, si él es el hombre que tú me escogiste para que yo me casara con él. Y me recuerdo que puse algo específico en un sueño, y le dije, si él es el hombre que tú escogiste para él, en ese sueño me vas a mostrar esto y eso. Y me recuerdo en la misma noche, el Señor me mostró que él es el hombre que escogió para mi vida. Y yo me recuerdo las palabras que le dije al Señor. A mí no me importa si tú me pones en el infierno, yo puedo vivir en un infierno si tú estás conmigo. Si tú me revelas cualquier cosa, yo la acepto. Nada más quiero estar segura de tu voluntad. para mi vida. Y yo siempre pensaba bien de Dios, no sé por qué. Para decirte la verdad, desde pequeña yo sabía que Dios es bueno. Algo que nazca a veces con nosotros, no sé si es del vientre, pero dentro de mí algo me decía que Dios es bueno. en los momentos más difíciles en mi vida que pasé, me venía eso. Dios es bueno, aunque no entiendo nada, aunque tengo problemas, aunque estoy pasando momentos difíciles, aunque no entiendo, pero yo sé por dentro que Dios es un Dios bueno. y así a los 20 años me vine a Venezuela. ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? ¿20 años? Y desde ahí nunca más, digamos, hicieron su vida ahí, ¿no es cierto? Están ahí afirmados en Venezuela, ¿no? Sí, tenemos 35 años en Venezuela. Yo ahorita tengo 55 años de edad. Y tengo 35 años en Venezuela. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo tres hijos. Hablame un poquito de ellos, ¿son todos pastores? Mi hijo Cristian es un pastor, él pastorea una iglesia en Haití. Él es ingeniero aeronáutico, pero escogió servir al Señor. Mi hija Raifi es una abogada, estudió, ahorita está terminando la especialidad, aunque está trabajando y está terminando sus estudios. También es una adoradora, sirve al Señor. Mi hijo Mark es comerciante, trabaja con su papá. Él es baterista, aunque no está constante ahorita en la iglesia, pero él también pertenece al altar. Y mi esposo es un comerciante. Amén. Y contame, ¿es verdad todo lo que se habla? Porque es lindo cuando uno hace una entrevista internacional, saber, ¿no? Porque hay muchas mentiras. ¿Qué es lo que pasa realmente en Venezuela? ¿Hay ese problema de comida, hay ese problema de pobreza? ¿Cómo se está moviendo esas cosas? De verdad, Venezuela pasó momentos difíciles, donde no había la comida, las cosas que necesitaba el uno. sí pasamos, pero ahorita todo lo que busca en Venezuela hay. Disculpame, hablando sobre los alimentos, lo que tú buscas en Venezuela hay, de medicina y de comida. La parte política, que no la entiendo muy bien, puede ser que no está muy bien, pero la parte de los alimentos sí hay. Ahorita consigues lo que quieres, gracias a Dios. Pasamos momentos difíciles hace años, sí, pero vamos a confiar que Dios, que Dios goce en las naciones. Que le des una palabra a las personas, porque aquí en Brasil, hay un problema político, ¿no? Están, el 50% de la población, 50 millones, están, o más, están al lado de un político, y el otro, no los quiero nombrar, ¿viste? Y el otro está dividido. Entonces, la idea es, ¿es necesario estar dividido el pueblo? O nosotros nos tenemos que enfocar en la palabra de Dios, nos tenemos que enfocar en la economía que viene del cielo y desarrollarla, ¿no? Con una idea de oro, a lo mejor en una crisis, Dios te envía una idea de oro y vos puedes volverte un misionario o un empresario. Es que, en todos los países, tú ves a veces división. Nosotros, como Iglesia de Cristo, debemos de cuidar mucho esta parte, porque nuestra tarea es traer el reino de Dios a la tierra. Si se puede trabajar en lugares políticos, ¿por qué no? Pero con la mentalidad de reino, porque no todo el mundo es llamado para ser pastores o apóstoles o maestros. En los negocios podemos extender la palabra, en la parte deportiva uno puede extender la palabra, no todo el mundo es llamado de ser pastor, pero debemos de cuidar cuando el Padre nos llama a puntos, a posiciones políticas, no entrar en el reino de la siniebla para traer soluciones, sino traer lo que dice la Biblia y la palabra de Dios sobre cada país. Entonces, mi llamado, tu llamado, el llamado del pueblo cristiano es traer las leyes del Padre, porque las leyes del mundo no sirven, por eso Nabucodonosor, creo, no, Rey Azuero, quitó su anillo y le dijo, mira, Marduqueo, a gente como tú, injusta, yo entrego este anillo, porque Rey Azuero entregó este anillo a personas tipo Amán y no servían para nada, porque los Amanes se concentran en ellos mismos, pero cuando fue entregado a gente justa que conoce las leyes del Padre, la ciudad se alegró, dice la palabra, porque van a gobernar con la justicia de Dios, por eso es malo entrar en la política, no, pero entrar con la mentalidad del reino es bueno. Exacto, qué bien esa reflexión, qué linda, porque hay personas que se pelean y están divididos y son por ahí dentro de la misma familia, que tienen dos pensamientos, dos líneas y se pelean entre padre, hijo, nieto y entonces cada uno tiene una experiencia, sea en la política, sea en el trabajo, sea, como vos decías, con la religión, con tu parte, pero lo importante de tus testimonios es tu entrega desde chiquita, desde pequeñita, te entregaste a Dios y buscabas, mirá, yo no sé cómo es el camino, pero enseñame y ahí leías la palabra, todo y el Espíritu Santo te guiaba, eso yo creo que es lo que hay que rescatar de esta entrevista, buscar a Dios, no importa, y después viene el servicio, después te pusiste a ver a las personas mayores, después Dios te llevó con los niños, después Dios, después que vos trabajaste para Dios, Él se ocupó de tu vida y te dio el marido, después te dio los hijos, mirá cómo Dios fue construyendo, ahora vos decís que tenés 57, me dijiste, 55, 55 años y me estás hablando de toda tu vida, Dios te llevó de gloria en gloria, de bendición en bendición, de victoria en victoria, y esto es lo que yo quiero hacer en las entrevistas, que la gente se dé cuenta que Dios es real, hoy hay un montón de personas que se preocupan en decir Dios no existe, Dios no existe, pero nunca hicieron lo que hiciste vos, buscar a Dios, informarse, entrenarse, y después servirlo, entonces es más fácil decir Dios no existe, lo sacaron de la secuencia, lo sacaron de la secuencia de la política y hay caos, ahí reina Satanás, ahora cuando vos traes a tu centro, a tu vida, a Dios y lo haces que Él sea la luz, tu vida es iluminada, yo veo en tu vida un rostro, la luz de Jesús, amén, entonces yo veo el rastro que dejas en tus pisadas, yo veo como vos vas dejando un legado, ahora ese legado lo tomaron tus hijos, qué maravilloso, y decime, vos también tenés una fe inquebrantable, porque tuviste un cáncer, contame un poquito cómo fue esa lucha, algo que me pasó cuando yo tenía 24, no, 34 años, me salió una mioma en mi matriz, me recuerdo antes de un año de eso, me recuerdo que el Señor me despertaba a orar, me despertaba a llenarme de la palabra, por un año yo me llené de la palabra de Dios, por eso debemos de cuidarnos si nuestros depósitos espirituales están vacíos, no vamos a superar las pruebas, se supera las pruebas y las sentaciones cuando nuestro depósito espiritual está lleno, y cuando el Señor me despertaba yo me llenaba de fe y de palabras, y cuando me viene la noticia que tengo una mioma porque empecé a perder sangre, empecé a perder sangre, y me recuerdo llamé a la doctora, me hizo los exámenes, y en eso me llama y me dice los exámenes no salieron bien, tú tienes un tumor, no era un tumor, era un proceso, porque ella me explicó que el cáncer tiene cinco procesos, tú tienes el proceso, llegó al proceso cuatro, me dijo de urgencia tienes que sacar tu matriz porque no es tipo bueno, sino maligno, y tienes que sacar tu matriz, entonces me recuerdo yo estaba aquí, estoy ahorita en el comedor, yo estaba en la sala, me recuerdo agarré los exámenes y los puse en el piso, y le dije mira Satanás, quien gobierna en mi vida se llama Jesús, tú no gobiernas, la última palabra mi Dios me lo da, no eres tú, fui a la doctora a la cita, me vio todo y me dijo nada, yo no hago una operación, yo no acepto que me hagan una operación del primer médico que me diga eso, ve a otro médico y consulta, me fui a un otro médico y me dijo igual, tienes que sacar tu matriz, entonces me vine a la casa y le dije señor, que es lo que tengo, porque necesito luchar, saber como voy a manejar ese tipo de batalla y eso es lo que yo aprendí en mi vida, para cada batalla hay una estrategia, para cada proceso hay estrategias como manejarlo, por eso el padre me enseñó por años en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de una lucha, necesito pedir la humildad para ser tratada, porque hay algunos procesos son para que nosotros salimos tratados o seamos tratados por Dios, dame la fuerza necesaria para pasar este proceso, dame la sabiduría como manejar este proceso y dame el amor suficiente, porque a veces en problemas nos llenamos de ira, de molestia y necesitamos una cantidad de amor que nos lleva a resolver, a edificar en vez de destruir y vístame con la vestimenta adecuada, el señor me enseñó que para cuando hay un incendio en una casa tú llamas al bombero, el bombero no viene vestido como yo, como tú, el bombero viene con una vestimenta contra el incendio, tú llamas a un médico, el médico viene con su bata preparado para hacer una operación, entonces en cada proceso hay vestimenta donde Dios pone esta vestimenta sobre nosotros que cuando estamos tratando con las cosas no nos va a quemar el fuego que hay afuera, no nos va a afectar el ambiente que está afuera y Dios te forra te vista de poder dice la palabra en eseías él me viste de poder él me viste con de fuerza me viste con vestiduras dice en salmos con vestiduras bordadas formadas él te forma él nos prepara entonces en cada proceso tengo que pedirle al padre claridad de mente qué tipo de proceso este proceso viene de Dios o un ataque o viene de las tinieblas o para formarme porque a veces usamos la guerra espiritual y no funciona porque el proceso que permitió Dios por tal momento era para formarnos no por Satanás viene entonces tú empiezas a guerrear yo empiezo a guerrear y no vemos el resultado porque no vemos el resultado porque este proceso no vino de Satanás vino del padre mismo permitió para formar mi carácter yo no sé por qué estoy hablando eso pero para para alguien que me está escuchando entonces mezclamos y eso lo que ahorita me va a llevar a hablarles a todas las personas que me están escuchando por qué yo abandoné la vida religiosa legalista porque me encerró con una manera no me dejó abrir me recuerdo que cada cambio que Dios iba a hacer en mí yo me encerraba será de Dios no será de Dios será del diablo no será porque el temor a cambio yo lo tenía el temor a cosas nuevas yo lo tenía y cuando Dios empezó a liberarme las cosas cambiaban y empezó a enseñarme cómo orar yo iba a empezar muy pronto con un programa en la radio se llama enseñarme a orar debemos de ser enseñados cómo orar qué oro en un momento difícil qué oro en una batalla cómo oro qué es lo que tengo que pedir entonces el Señor me enseñó en los momentos difíciles tengo que decirle dame el discernimiento para saber en qué tiempo estoy viviendo porque si no tenemos discernimiento podemos atacar o tratar con cosas y no salen como queremos porque no estamos bien entendidos en los tiempos dice la palabra que en los hijos de Israel había un grupo era especialista en los tiempos entender los tiempos entonces cuando entiendo el tiempo que estoy viviendo las cosas para mí va a ser fácil cómo tratarla entender las cosas y eso me pasó en la fibroma empecé a pedirle al Padre qué puedo hacer Señor qué tipo de lucha eso en la misma noche le dije muéstrame tu verdad sabes quién me está escuchando necesitas entender conocer la verdad de Dios sobre algo que tú estás viviendo y Dios nos quiere mostrar cosas a veces pero por vernos tan infantiles no nos muestra dile Padre ayúdame dame el carácter la reacción correcta cuando tú me quieres mostrar algo que tengo yo que aprender o tengo yo que conocer en la batalla que estoy pasando y me recuerdo yo le dije al Señor muéstrame tu verdad sobre lo que me está pasando y cuando Dios en la noche me mostró en un sueño me mostró una verdad yo vi un oso el oso era blanco pero sucio muy sucio y me perseguía en la escondida pero me perseguía en la escondida que quería morderme y yo me recuerdo que yo caminaba con mi esposo y yo le decía a mi esposo en el sueño pero mira este oso me quiere morder me quiere comer él me dijo yo no puedo hacer nada tienes quien tiene que hacer algo eres tú y yo miré a mi lado conseguía piedritas piedra en el piso agarré la primera piedra y la tiré sobre el oso y se alejó la segunda la tercera y empezó a alejarse y me desperté el Señor me dijo tú vas a vencer el oso que se llama cáncer con mi palabra cada vez que tú sueltas mi palabra las cosas se van a cambiar tú vas a usar esta palabra que depositaste por un año dentro de ti contra el oso y tú vas a ver como el oso se va a alejar poco a poco y empecé el siguiente día empecé a usar el poder de la palabra yo no vivo por lo que siento sino vivo por una palabra que viene de Dios me siento débil pero su palabra dice que somos más que vencedores que diga el débil fuerte soy me siento agotada pero su palabra dice que él da fuerza a la gente cansada y empecé a traer la palabra de Dios sobre una situación que estoy viviendo me fui al médico el médico me recuerdo que me dijo el mes que viene te opero porque tienes que ser operada la regla me venía dos veces al mes y empecé a soltar la palabra y empecé a poner mis manos sobre mi matriz y decir a la regla tú no me puedes venir dos veces porque Dios te creó para venir una sola vez y me escuchó y empezó a venir una sola vez porque yo sufría de anemia tanto que perdía sangre y empecé en este proceso a traer creer que Dios su palabra es real y su palabra que tiene fuerza y su palabra es verdadera y él acompaña su palabra cuando yo suelto la palabra estoy soltando a Jesús porque Jesús es el verbo cuando uso la palabra estoy usando y estoy diciendo que se suelta Jesús que salga Jesús de dentro de mí para gobernar y controlar cada situación y empieza el uno con la palabra con la palabra que tiene poder a controlar a manejar cualquier situación y empecé a soltar la palabra el primer mes me recuerdo yo iba a mis citas normales cada mes tenía una cita con el médico y por eso quien me está escuchando a veces no podemos ni cuidar la parte espiritual ni la parte física porque si Dios quiere hacer algo los doctores también van a testificar eso yo iba al consultorio para discúlpame para ser atendida y así fue entonces yo me recuerdo el médico me dijo este mes no te voy a operar yo voy a viajar a Estados Unidos cuando regreso te opero era una oportunidad que el señor me daba para seguir orando y empecé a seguir orando y soltar la palabra y a la medida que yo estaba soltando la palabra yo me recuerdo algunas personas me preguntaban hermanos ¿por qué te ves pálida? y yo dije no yo necesito cambiar con mi vestimenta necesito pintarme más para que nadie me dijera porque estoy pálida entonces todas las maniasas yo me baneaba yo me arreglaba bien el pelo yo me pintaba me vestía bien porque eso a veces abre puerta a la gente que te dicen ¿pero qué tienes? ¿qué te pasa? ¿por qué tu rostro es así? entonces eso como nosotras las mujeres sabemos que nos afecta esas palabras que debemos de hacer levantarnos y arreglarnos bien para que el mundo de las tinieblas no se aprovecha por las situaciones que estamos viviendo me recuerdo que eso me levantaba el ánimo y mi vida empezó a mejorar viene el médico de afuera y me dice yo no sé qué estaba pasando con esta mioma tenía yo tenía la mioma de 8 centímetros era grande y de repente el médico me dijo no sé nada que está pasando esta mioma nunca se reduce se crece todo el tiempo pero tú no sé que se paraba no crecía algo está pasando él sabía que yo era cristiana y le dije que estoy orando y que Dios va a hacer este milagro me regresé después me dijo no pero no se puede mover la fecha de la operación porque la fibroma no está creciendo y eso no es normal entonces yo empecé con más fuerza todas las mañanas yo me levantaba eso me ayudaba mucho a salir de la zona de los sentimientos cuál es la zona de los sentimientos donde vivimos toda la vida montándonos sobre lo que siento lo que pienso las emociones y cuando empecé a salir sobre eso no yo no voy a vivir en la zona de lo que yo siento sino de lo que yo creo voy a entrar en la zona de la fe donde voy a traer la fe y buscar la verdad de Dios sobre una realidad que dice que no hay esperanza pero la verdad de Dios dice que si hay esperanza y empecé a soltar la palabra todos los días me recuerdo quiero que ustedes sepan que mi esposo no sabía del proceso no sabía que estoy en peligro yo no le decía nada yo le decía que si tengo una mioma que el médico está pensando a operarme pero no sabía que era peligrosa que no era bueno el tumor no era bueno no sabía nada de eso porque yo dije si le digo a él él me va a decir pero descansa quédate en la casa no te mueves mucho no sé no yo quería servir yo iba todos los días a la iglesia para ministrar a la gente liberación y sanidad interior yo iba todas las mañanas para hacer la obra me recuerdo un día que yo sentía que ya me iba a desmayar ya no podía más sentía tanta debilidad y una hermana me agarró y empezó a ministrarme y agarré vuelo otra vez que tienes que hacer tú hoy agarrar vuelo porque tienes que descubrir que la naturaleza divina está dentro de ti al ADN de mi de tu papá está dentro de ti tú no eres cualquier cosa tú tienes una naturaleza divina tú la puedes tapar o tú la puedes destapar tú puedes no dejar que Cristo crezca en ti y nada más la familia de salvación tú la tienes y vives toda la vida con la familia de salvación sin crecer o decirle a Jesús crezca crezca con tu revelación crezca con tu palabra crezca con la mentalidad del reino crezca señor crezca dentro de mí y tú puedes hacer eso por eso yo empecé a decir no necesito traer la verdad de Dios sobre una realidad hoy tu realidad dice que no hay esperanza tu realidad dice que no hay sanidad tu realidad dice nunca vas a salir de eso tu realidad dice que vas en el camino del divorcio tu realidad dice que nunca salga vas a salir de la pobreza es una realidad pero no una verdad la verdad viene de lo que dice Dios la verdad viene de lo que dice la palabra de Dios tú tienes que levantarte mujer que me estás escuchando hombre que me estás escuchando traiga la verdad porque la verdad de Dios tiene luz alumbra tu camino la verdad de Dios tiene vida te va a dar vida el Señor y en un tiempo empecé a soltar y a soltar la palabra el médico me dijo es un milagro no entiendo porque la fibroma no en aquel tiempo la mioma no 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 desaparecía sino empezó a ponerse reducirse a secarse a secarse cada vez que tú sueltas la palabra tú vas a ver que la enfermedad que te está atacando no se va a alimentar con la tiniebla sino va se va a alimentar con una palabra que viene de Dios y a la medida que tú sueltas la palabra algo va a suceder los huesos los huesos secos pero secos de gran manera que tú digas no hay esperanza van a recibir vida y tú vas a decir huesos secos oír palabra de Jehová huesos secos oír palabra de Jehová y mientras tú sueltas esta palabra de Jehová los huesos secos vas a escuchar el ruido vas a escuchar temblores tú piensas que las cosas van a ir peor pero los huesos secos se están uniendo los huesos secos se están tomando cada uno su lugar la vida se está llegando a estos huesos secos y algo Dios va a hacer porque siempre Dios respalda su palabra siempre Dios respalda los versículos que tú sueltas tienen vida no estamos hablando que Nahla habló estamos hablando que Dios está hablando que la palabra que estás soltando es la palabra de Dios y él siempre respalda su palabra por eso cada vez que yo soltaba la palabra la meoma decía pero me desespero la meoma decía me desespero dentro de ti quiero salir no te aguanto deja que la enfermedad hoy digan no 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 puedo más con esta mujer no puedo más con este hombre tengo que salir me tiene loca esta mujer y algo los demonios se crecen por lo que tú les alimentes dentro de ti hablando de las enfermedades las enfermedades crecen cuando tú empiezas a alimentarlos y alimentarlos y alimentarlos pero si tú no le das comida hoy se van a secar si tú no das comida tú no alimentes la situación las situaciones por donde estás pasando se van a secar pero hablamos tantos de nuestros problemas que no nos va a servir con el tiempo tú vas a ver que estás agotado por tantos problemas hoy puedes decir ya no más ya no voy a hablar más de los problemas voy a hablar de la palabra de lo que Dios es capaz de hacer sobre mí voy a hablar de mi matrimonio cómo se va a cambiar porque las cosas se van a cambiar de mis hijos cómo se van a cambiar de mi casa de mi descendencia cómo va a extender porque Satanás se crece dentro de de la persona y cuando tú le das comida y le das comida y le das comida y lo alimentas con palabras negativas lo alimentas con un espíritu desesperado lo alimentas con palabras que no te no sirven para nada pero cuando tú no le das espacio tú no le das su tiempo él va a huir de ti resistes resiste por lo que tú estás pasando pelea por tu casa pelea por tu vida pelea por tus hijos pelea Dios siempre gana tú tienes que estar seguro de eso mi papá siempre gana mi papá es el león de jodá siempre gana mi papá no es cualquier cosa mi papá es el gran yo soy el alfa el omega mi papá todo lo puede necesitas la revelación de quién es tu papá antes yo tenía un papá se llama Rafik pero ahorita mi papá cuando acepté a Jesús mi papá se llama Dios mi padre se llama Dios tengo la identidad de mi papá yo tengo el ADN de mi papá una naturaleza divina que tiene que crecer dentro de mí dentro de ti el médico se quedó asombrado pasaron dos meses tres meses cinco meses seis meses la mioma que tenía ocho centímetros empezó a reducirse hasta que tuvo dos centímetros me recuerdo me fui a mi país un médico me examinó y me dijo ¿quién te dijo que tienes una mioma de ocho centímetros la mioma tiene dos nada más le dije Dios hizo el milagro quiero que tú sepas crees o no crees Dios hizo el milagro en mí y él me sanó y en poco tiempo se desapareció la mioma que yo tenía se desapareció que el médico me dijo no entiendo nada porque en mi área como médico eso no se entiende en verdad pasó contigo un milagro pero porque Dios no me sanó del primer día que oré porque Dios no salvó tu matrimonio por el primer día que oraste porque Dios no salvó tu negocio por el primer día que oraste ¿sabes el por qué? porque Dios quiere formar en ti un carácter fuerte Dios quiere revelarte su palabra para que tú salgas de la zona de lo que sientes y lo que ve para edificar tu vida sobre la roca eterna que se llama Jesús Dios no está disfrutando que tú estás en problemas siempre con tu pareja Dios no disfruta los sufrimientos tuyos pero Dios mueve todo para formar tu carácter se tarda para nosotros no para él porque nunca se tarda Dios pero cuando se tarda en nuestro tiempo pensando que se tardó mucho para hacer las cosas es que quiere formar su carácter es que hay frutos no salen sino un ambiente sino en un ambiente específico tú vas a Siria y no consigues cambur nosotros traemos el fruto del cambur la fruta del cambur el cambur de afuera ¿por qué? porque el cambur necesita un ambiente clima caliente y ahí ya tenemos muchos meses de frío y no sale el cambur y Dios a veces cambia el clima tuyo Dios a veces calma el entorno tuyo Dios a veces cambia cosas tú dices pero me siento frío me siento calor me siento sufriendo pero Dios te está haciendo este fruto de paciencia no va a salir sino en este momento este fruto de amor no va a salir sino cuando te atacan yo pedí del Padre que me llenara de amor y siempre le decía bautízame con amor dame amor dame amor quiero amar a la gente que no me quieren que me critiquen que me odien yo quiero amarlos y empezó Dios a mandarme gente que me criticaban más y yo le decía pero por favor yo los hago bien y ellos siempre andan criticándome es que este fruto de amor va a crecer en este ambiente donde Dios está viendo como tú reaccionas que haces tú cuando te critican cuando le caes mal a todo el mundo que haces entonces el fruto de amor empecé a decir ok que voy a hacer bendecir bendecirlos y bendecir sus familias y bendecir y bendecir y subir sacar toda molestia y subir a niveles altos de amor donde tú puedes amar en verdad y un día en mi cuarto cuando yo pasé todos estos procesos me vino el bautismo de amor yo no sabía que hay un bautismo de amor me llenó de arriba cuando me sentí estaba llena de amor me pasó un CD vi frente mío vi la gente que me critican que no les caigo bien y empecé a decir desearlos que bien desearlos que se cumpla la voluntad del padre en ellos que se cumpla el diseño del padre en ellos porque cuando estás lleno de amor tú no te concentras en ti sino te concentras en él pregúntame por la la mioma se desapareció se desapareció y se desapareció cada vez que el médico me ve me dice hay una mancha que dice que algún un día tuviste una mioma pero dice que hay un milagro que pasó no te preocupes por las marchas las manchas las huellas estas huellas van a decir que pasé pero vencí estas huellas van a decir que tuve pasé en un camino de sufrimiento de pruebas grandes pero esta mancha dice que yo pasé que pude pasar la prueba pude ver la gloria de Dios pude ver la manifestación de su poder amén amén gloria a Dios que palabra poderosa no y que la verdad que muchas personas y mujeres no precisan escuchar esta palabra Dios Dios quiere Dios quiere cosas grandes y la gente no sabe la gente como estábamos hablando al principio uno va le habla de Jesús y rechazan y no saben por qué rechazan pero ellos creen que todo es religión y no tienen una experiencia personal con Dios usted lo que nos cuenta ahora es que tuvo mucha experiencia con Dios desde pequeña y ahora vino un bálsamo sobre tu vida de amor impresionante poder amar a tus enemigos como nos enseña la palabra poder amarlos a veces es muy difícil amar a quienes están todo el tiempo hablando mal de voz es tremenda esa palabra Dios está tocando muchas vidas muchos corazones pastora creo que es un buen momento para orar quiero pedirte que ores por toda la gente que está mandando saludos afectos cariño vamos a orar vamos a bendecirlo por favor Amén Amén Padre te damos las gracias y la honra toda honra pertenece a ti toda gloria pertenece a ti gracias porque el trono de tu gracia está abierto siempre podemos entrar a tu presencia gracias Señor porque tú nos aceptas en cualquier momento gracias papá gracias porque tu gracia fue derramada sobre nosotros por eso Señor gracias por tu sangre por Jesús Padre gracias por el nombre de Jesús por el poder de la palabra gracias por el poder de la palabra gracias y gracias por tu palabra Señor bendecimos tu nombre y aquí te presento todas las personas que nos están escuchando o los que van a escuchar después delante de ti danos un espíritu entendido Señor mente entendido Padre mente abierta al cambio en el nombre de Jesús y tú dices tu palabra que en la casa de mi Padre hay muchas moradas hoy todas estas moradas la queremos para nosotros todas estas moradas donde muchos entran para recibir de ti la queremos hoy tu mesa está extendida para dar comida a tus hijos hoy Señor yo pongo mis manos sobre cada uno que me escuchó en esta mañana que se abre un canal de parte tuya hoy Señor sobre tus hijos en el nombre de Jesús un canal que nos une tierra y cielo derrama el entendimiento derrama la luz eterna Señor derrama que podemos entender tu palabra podemos caminar en la verdad dale estrategias en esta mañana a tus hijos dale estrategias Señor sabiduría dale entendimiento dale claridad en el nombre de Cristo Jesús los que tienen ataduras Señor que no las dejan ser libre hoy se rompe toda atadura toda barrera que no te deja ser libre hoy será quitada paredes que no te dejan pasar en el nombre de Jesús hoy serán quitado en el nombre de Jesús limitaciones humanas o limitaciones satánicas que te han puesto para que tú no crezcas hoy se cortan hoy estas limitaciones son quitadas en el nombre de Jesús todo tipo de esclavitud tú sacas de la gente que están en esclavos que están en esclavitud mental emocional tú abriste las puertas de las cárceles Padre y hoy Señor manda tus ángeles para abrir cada puerta alumbra más y más a la gente que están bajo de tinieblas alumbra más y más a la gente que están bajo de oscuridad alumbra para que ellos puedan levantarse y vestirse con tu armadura y pelear y salir de toda área todo nivel de esclavitud en el nombre de Cristo Jesús alegra el corazón de tus hijos hoy con dádivas alegralos con salidas alegralos Padre alegralos unas puertas abiertas dale llaves a tus hijos para abrir llaves a tus hijos ideas códigos celestiales para abrir en el nombre de Jesús y re la boca chidiaco revés alumbra nuestros ojos alumbra nuestros oídos con tu verdad en el nombre de Cristo Jesús bendigo tus hijos hoy y desato la alegría del Padre la libertad del Señor sobre cada uno en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios que palabra Gloria a Dios que oración aleluya pastora voy a poner tu teléfono amén quiero que me cuentes dónde está la iglesia amén y estamos llegando al final del programa contame dónde está la iglesia por si los hermanos quieren entrar en contacto visitarte amén ok estamos yo soy de una iglesia se llama ministerio internacional de restauración y liberación de fuerza de búfalo ubicados las dos sedes principales ubicados en Caracas una sede en el silencio al lado del depósito nacional y la otra en sabana grande detrás de recreo después de recreo en tres cuadras y quien quiere conectarse conmigo para ir o asistir a la iglesia o necesita ayuda aquí está mi número telefónico que pueden conectarse conmigo y con mucho gusto los atiendo estamos debajo de la cobertura de nuestros apóstoles Marcelino y Zulay de Freites amén y bueno yo quiero comentarle a todos los hermanos que es en nuestro canal ahí va a estar editado este video ustedes pueden entrar y volverlo a ver y compartir a otras personas amén y también ayudar a este canal a crecer suscribiéndose amén entonces pastora te dejo con las palabras finales para todos los oyentes amén ya estamos terminando yo los animo a que tú tengas un espíritu abierto al cambio dile padre yo me abro a tus verdades y a cosas nuevas porque la vida cristiana es un cambio constante revelación se nueva todos los días es un gozo no puedes estar nada más en el nivel de salvación tienes que subir todos los días niveles nuevos y alcanzar cosas nuevas por eso tú puedes orar desde hoy y decir padre alúmbrame con cosas nuevas con las profundidades de tu reino te bendigo mucho y gracias por escucharme en esta mañana gracias pastora Dios les bendiga grandemente quiero decirle a todos los amigos que se dejen usar por Dios que mañana entren al canal y que puedan compartir este video en sus grupos sociales whatsapp amén facebook para que muchas personas puedan escuchar este testimonio tremendo de nuestra amada pastora Dios les bendiga a todos gracias pastora Dios te bendiga amén hasta luego pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas el mal tiene que salir pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas milagros han de ocurrir si hay tristeza tendrá fin si hay tempestad se calmará llanto y sufrimiento van a cesar en la presencia de Jehová si hay dolor va a salir duda y rencor van a disipar si hay enfermedad Dios la curó porque en la cruz Jesús la levó pasa por aquí pasa por aquí pasa por aquí porque cuando tú pasas el mal tiene que salir pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas milagros han de ocurrir si hay tristeza Dios disipará si hay fría o da Dios se no para y si hay bebida fuerzas te dará recibe la fuerza de Jehová hoy yo tocaré la peste de Jesús pues aquí pasando Cristo está y yo sé virtud voy a recibir porque su virtud me tocará pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas el mal tiene que salir pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas milagros han de ocurrir pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas el mal es el mal pasa por aquí pasa por aquí señor pasa por aquí porque cuando tú pasas milagros han de ocurrir han de ocurrir han de ocurrir han de ocurrir